Música ¡Suscríbete al canal! 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 No lo necesitaré. Comisionado Gorgorí, tengo que confesar algo. ¿Que se hace un viaje de mí? Mentí sobre mi secuestro. Todo fue un engaño. ¿Engaño? 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 ¿Es dar? Perseguir. No quiero escatar más, que te dejé explotar la receta. Hace un niño montando a donde va el lente y a empezar a regar las oportunas. ¿Pero qué hay del papá de Milhouse? Por eso, mi mujer, que me ha pasado ya a su fracasar. ¿Es lo que se resumen a la mujer? ¿Entonces a vos? ¿Qué? 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 El D.C. Perú es el camino de la montaña. El concierto de Flam, antes vio haber ido a la expulsión, pero eso significa... ¿Pero no fuese tu acero? Si, se lo tengo que me extrañe a este. No acordaré de que yo ya me voy a entrenar a este. ¡Tapá! ¿Por qué hiciste? ¿Qué es suerte? El concierto de Flam, antes vio haber una fortuna que se va a estar, pero es una cosa más dura en abert. Es un carácter de la suerte y me capran con la suerte a mí y a suerte. ¡Sí! ¿Por qué quemaste tu camisa? ¿Por qué me hizo? ¿Por qué te paga la cabeza? ¿Por qué me lo dices? ¿Por qué me lo dices? ¡Oh, sí!